José Mourinho es un gran técnico, un gran manager, si es o no es, para mí es, lo que sí está claro que no ha podido el Manchester encontrar después de Ferguson, posiblemente el técnico adecuado. Mourinho es un gran técnico, que está obviamente haciendo su camino en el Manchester, que posiblemente sea el adecuado, pero obviamente que después de una figura tan importante y tan trascendental como fue Ferguson, va a necesitar tiempo para que él pueda desarrollar toda su idea.